Bienvenidos a un audiolibro más del Carnegie, cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Vamos allá, vamos a empezar a leer. Dice, ocho objetivos que este libro le ayudará a lograr. Uno, salir de una rutina mental, concebir nuevas ideas, adquirir nuevas visiones, descubrir nuevas ambiciones, dos, hacer amigos rápida y fácilmente, tres, aumentar su popularidad, cuatro, lograr que los demás piensen como usted, cinco, aumentar su influencia, su prestigio, su habilidad de lograr que las tareas se realicen, seis, proceder ante las quejas, evitar discusiones, preservar sus relaciones humanas afables y agradables, siete, convertirse en un mejor orador, un conversador con, no, un conversador más jovial, ocho, despertar entusiasmo entre sus asociados. Este libro ha logrado todas esas cosas para más de 15 millones de lectores en 36 idiomas. Prefacio. Cuando Dale Carnegie escribió Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, su principal objetivo era proporcionar un texto de suplemento a su curso sobre oratoria y relaciones humanas. Nunca soñó que se transformaría en el mayor de los best-seller y que la gente lo leería, lo citaría y viviría según sus reglas mucho después de su propia muerte. El libro se ha vuelto un clásico, se lo conoce prácticamente en todos los países del mundo. Ha sido leído y releído por decenas de millones de lectores, incluyendo a hombres muy poderosos en el gobierno y los negocios. Lo mismo que obreros y campesinos, estudiantes y maestros. Literalmente toda clase de gente, hasta hoy, más de 40 años después de su aparición, siguen comprándolo y estudiándolo cientos de miles de lectores por año. Si el libro sigue siendo tan eficaz, ¿por qué revisarlo? ¿Por qué no dejarlo exactamente como apareció en su primera edición? Dale Carnegie escribió este libro en la década de 1930. Los ejemplos e ilustraciones que usó Dale Carnegie entonces han perdido significado para los lectores de nuestra época. Los nombres que usó, que eran familiares en los años 30, resultan desconocidos para el lector de los años 80. El lenguaje usado también envejeció. En los últimos años ha habido mujeres que se han mostrado ofendidas por la orientación exclusivamente masculina del libro. Pero Dale Carnegie escribía como lo hacían todos sus contemporáneos. Con el supuesto de que una referencia en masculino podía aplicarse a ambos sexos. Dorothy Carnegie, presidenta de la Junta de Directorio, y Oliver Crone, presidente de Dale Carnegie, dedican su esfuerzo a los principios desarrollados por Dale Carnegie. Ambos creen que el modo más eficaz de hacer válidos estos principios es presentarlos del modo más convincente que sea posible. Una de las técnicas usadas en el curso de Dale Carnegie para ayudar a los estudiantes a hacer valer sus convicciones en una discusión es la fórmula mágica. La clave de esta técnica es que las pruebas pertinentes y al caso son el ingrediente principal de una argumentación. Al revisar esta obra clásica, de modo que las pruebas, tal como se manifiestan en las ilustraciones y ejemplos, resulten pertinentes para el lector moderno. La filosofía de Dale Carnegie se nos presenta de un modo más dinámico y significativo. El asesor editorial de esta revisión revisó la difícil tarea de determinar qué partes del material original debían cambiarse. Para ayudarse en el trabajo, le pidió a varios de los maestros de los cursos de Dale Carnegie que entregaran ejemplares del libro a estudiantes y graduados de sus clases. A estos últimos, se les pidió que leyeran el libro y tomaran notas al margen, marcando las partes que no resultaban del todo claras o que carecían de verdadero significado para ellos. Como resultado de una revisión de estas notas, se decidió que se eliminaría. El paso siguiente era encontrar ilustraciones adecuadas que reemplazaran los ejemplos eliminados y proporcionaran material adicional que hiciera más eficaz aún el libro. Con este fin, Paul McKay, vicepresidente del área Instrucción de Dale Carnegie, escribió una carta a cada uno de los maestros de cursos en los Estados Unidos y en otros países, pidiéndoles que transmitieran ilustraciones, anécdotas y conversaciones sostenidas en clase, que pudieran ser usadas como ejemplo de las enseñanzas de Dale Carnegie. Se recibieron cientos de respuestas. De esta masa de material se seleccionó cuidadosamente el que se usara en esta revisión. Al planificar este libro, el objetivo fue mantener tanto como fuera posible el lenguaje y el estilo de Dale Carnegie en la nueva edición. Este objetivo se logró dos tercios del libro. Son exactamente iguales y usan las mismas palabras que usó Dale Carnegie cuando escribió el libro original hace más de 40 años. Usted lo leerá como si él siguiera vivo. La filosofía de Dale Carnegie no ha envejecido. Los cambios que se hicieron se redactaron pensando en cómo lo habría hecho Dale Carnegie. Se usó la técnica de un restaurador de cuadros. Una famosa obra plástica queda dañada o disminuida por acción del tiempo. Los colores palidecen, los contornos se borronean, se contrata a un restaurador para que se reacondicione la pintura. Este técnico usa los mismos procedimientos, las mismas pinceladas, los mismos colores usados por el pintor original y hace todo lo posible por recuperar la belleza de la obra original. Para hacer esto mismo con la lengua de Dale Carnegie, su estilo fue estudiado y las nuevas ilustraciones y anécdotas escritas en el estilo que más se parecían al suyo. Esperamos que así se haya logrado captar el espíritu del autor original, así como el mensaje que nos transmite. De modo que la edición revisada de Cómo ganar amigos e influir sobre las personas no es una obra nueva, pero expresa la filosofía del maestro de un modo que será comprendido y aceptado por los lectores de una nueva generación. Muchas gracias por estar aquí, disculpen si no les estoy contestando o no estamos haciendo como que dinámicas, pero pues me clavo leyendo, lo que quiero es que ustedes disfruten. Voy a irme directo a la primera parte porque viene esto de cómo escribió el libro y siento que para los que estamos aquí es más importante ir directamente al contenido. Primera parte, técnicas fundamentales para tratar con el prójimo. Uno, si quieres recoger miel, no des puntapiés a la colmena. El 7 de mayo de 1937, la ciudad de Nueva York presentó la más sensacional casa de un hombre jamás conocida en esta metrópoli. Al cabo de muchas semanas de persecución, dos pistolas Crowley, el asesino, el pistolero que no bebía ni fumaba, se vio sorprendido atrapado en el departamento de su novia en la avenida Watson. Ciento cincuenta agentes de policías y pesquisas pusieron sitio a su escondite del último piso. Agujereando el techo, trataron de obligar a Crowley, el matador de vigilantes, a que saliera de allí, por efectos del gas lacrimógeno. Luego montaron ametralladoras en los edificios vecinos y durante más de una hora aquel barrio, uno de los más lujosos de Nueva York, reverbó con el estampido de los tiros de pistolas y el tableteo de las ametralladoras. Crowley, agazapado tras un sillón bien acolchado, disparaba incensantemente contra la policía. Diez mil curiosos presenciaron la batalla. Nada parecido se había visto jamás en las aceras de Nueva York. Cuando Crowley fue finalmente capturado, el jefe de policía, Mulroney, declaró que el famoso delincuente era uno de los criminales más peligrosos de la historia de Nueva York. Es capaz de matar, dijo, por cualquier motivo. Pero, ¿qué pensaba dos pistolas Crowley de sí mismo? Lo sabemos, porque mientras la policía hacía fuego, graneando contra su departamento, escribió una carta dirigida a quien corresponda, y al escribir, la sangre que emanaba de sus heridas dejó un rastro escarlata en el papel. En esa carta expresó Crowley, Tengo bajo la ropa un corazón fatigado, un corazón bueno, un corazón que a nadie haría daño. Poco tiempo antes, Crowley había estado dedicado a abrazar a una mujer en su automóvil en un camino de campo, en Long Island. De pronto, un agente de policía se acercó al coche y dijo, Quiero ver su licencia. Sin pronunciar palabra, Crowley sacó su pistola y acalló para siempre al vigilante, con una lluvia de plomo. Cuando el agente cayó, Crowley saltó del automóvil, empuñó el revólver de la víctima y disparó otra bala en el cuerpo tendido. Y este es el asesino que dijo, Tengo bajo la ropa un corazón fatigado, un corazón bueno, un corazón que a nadie haría daño. Crowley fue condenado a la silla eléctrica. Cuando llegó a la cámara fatal en Zing Zing, no declaró, por cierto, Esto es lo que me pasa por asesino, no dijo. Esto es lo que me pasa por defenderme. La moraleja de este relato es, Dos pistolas, Crowley, no se echaba la culpa de nada. ¿Es esta una actitud extraordinaria entre criminales? Sí, así le parece. Escuche lo siguiente. He pasado los mejores años de la vida dando a los demás placeres ligeros, ayudándoles a pasar buenos ratos, y todo lo que recibo son insultos, la existencia que un hombre perseguido. Quien así habla es Al Capone, sí, el mismo que fue enemigo público número uno, el más siniestro de los jefes de bandas criminales de Chicago. Capone no se culpa de nada, se considera, en cambio, un benefactor público, un benefactor público incomprendido a quien nadie apreció. Y lo mismo pensaba Dutch Schultz antes de morir por las balas de otros pistoleros de Newark. Dutch Schultz, uno de los más famosos criminales de Nueva York, aseguró en una entrevista para un diario que él era un benefactor público, y lo creía. He tenido interesante correspondencia con Lewis James, Lewis Laus, que fue alcalde de la famosa cárcel de Sing Sing, en Nueva York, sobre ese tema, y según él, pocos de los criminales que hay en Sing Sing se consideran hombres malos. Son tan humanos como usted o como yo. Así raciocinian, así lo explican todo. Pueden narrar las razones por las cuales tuvieron que forzar una caja de hierro, o ser rápidos con el gatillo. Casi todos ellos intentan, con alguna serie de razonamientos falaces o lógicos, justificar sus actos antisociales, aún ante sí mismos, y por consiguiente mantienen con firmeza que jamás se les debió apresar. Si Al Capone, Dos Pistolas, Crowley, Dutch, los hombres y mujeres desesperados tras las rejas de una prisión, no se culpan por nada, ¿Qué diremos de las personas con quienes usted, lector, o yo, entramos en contacto? John Wanamaker, fundador de las tiendas que llevan su nombre, confesó una vez, Hace 30 años he aprendido que es una tontería regañar a los demás. Bastante tengo convencer mis propias limitaciones, sin irritarme por el hecho de que Dios no ha creído convincentemente distribuir por igual el don de la inteligencia. Wanamaker aprendió temprano su lección, en cambio, yo he tenido que ir a los tumbos por este mundo durante un tercio de siglo antes de que empezara a amanecer. En mí la idea de que 99 veces de cada 100, ningún hombre se critica a sí mismo por nada. Por grandes que sean sus errores, la crítica es inútil porque pone a la otra persona a la defensiva, y por lo común hace que trate de justificarse. La crítica es peligrosa porque lastima el orgullo, tan precioso de la persona, hiere su sentido de la importancia y despierta su resentimiento. El mundialmente famoso psicólogo B.F. Skinner comprobó mediante experimentación con animales que premiando la buena conducta, los animales aprenden más rápido y retienen con más eficacia que castigando la mala conducta. Estudios posteriores probaron lo mismo aplicando a los seres humanos por medio de la crítica. Nunca provocamos cambios duraderos y con frecuencia creamos resentimiento. Hannah Selly, otro gran psicólogo, dijo, tanto como anhelamos a la aprobación, tenemos la condena. El resentimiento que engendra la crítica puede desmoralizar empleados, miembros de la familia y amigos, y aún así no corrige la situación que se ha criticado. George B. Johnston, de Ayn, Oklahoma, es el coordinador de seguridad de una compañía de construcción. Una de sus responsabilidades es hacer que los empleados usen sus cascos siempre que estén trabajando en una obra. Nos contó que cada vez que se encontraba con un obrero sin su casco, le ordenaba con mucha autoridad que cumpliera con las ordenanzas. Como resultado, obtenía una obediencia desganada y con frecuencia los hombres volvían a quitarse el casco. No bien les daba la espalda. Decidió probar un método diferente y cuando volvió a encontrar un obrero sin el casco, le preguntó si el casco le resultaba incómodo o no le iba bien. Después le recordó en tono amistoso que su misión era protegerlo de heridas y le sugirió que lo usara siempre que estuviera en la obra. El resultado de esta actitud fue una mayor obediencia a las reglas sin resentimiento ni tensiones emocionales. En mil páginas de la historia se encuentran ejemplos de la inutilidad de la crítica. Tomemos por ejemplo la famosa disputa entre Theodore Roosevelt y el presidente Taft, una disputa que dividió al partido republicano llevó a Woodgrove Wilson a la Casa Blanca, escribió un nuevo capítulo en la Guerra Mundial y alteró la suerte de la historia. Recordemos rápidamente los hechos. Cuando Theodore Roosevelt abandonó la Casa Blanca en 1908, ayudó a Taft a que se le eligiera como presidente y luego se fue a África a cazar leones. Al regresar, estalló. Censuró a Taft por su política conservadora. Trató de ser ungido candidato a una tercera presidencia. Formó el partido de Alce y estuvo a punto de demoler al republicano. En la elección que hubo después, William Howard, Taft y el partido republicano vencieron solamente en dos estados, Bermott y Utat, la derrota más desastrosa jamás conocida por el partido. Theodore Roosevelt cumplió, perdón, culpó a Taft, pero ¿se consideró culpable el presidente Taft? Claro que no. Con los ojos llenos de lágrimas dijo así, No veo cómo podía haber procedido de otro modo. ¿A quién se ha de echar la culpa? ¿A Roosevelt o a Taft? No lo sé. Francamente ni me importa. Lo que trato de hacer ver es que todas las críticas de Theodore Roosevelt no lograron persuadir a Taft de que se había equivocado. Solo consiguieron que Taft tratara de justificarse y que reiterase con lágrimas en los ojos. No veo cómo podía haber procedido de otro modo. O tomemos el ejemplo del escándalo del Teapodum Oil. Fue un asunto que hizo clamar de indignación a los diarios del país durante los primeros años de la década de 1920. Conmovió a la nación entera. Nada pareció, nada parecido había sucedido jamás en la vida pública norteamericana, al menos en la memoria contemporánea. Señalemos los hechos desnudos. Albert Fall, secretario interior en el gabinete del presidente Harding, tenía a su cargo ceder en arriendo las reservas petroleras del gobierno de Elkhilk y Teapodum, unas reservas que se habían dejado aparte para su empleo futuro por la hermandad. El secretario Fall no afectó una licitación. No señor, entregó directamente el contrato, un negocio redondo, jugoso, a su amigo Edward L. Dogney. Y a su vez, Dogney hizo al secretario Fall un préstamo. Según le placía llamar a esta operación de 100 mil dólares. Luego, como la cosa más natural del mundo, el secretario Fall ordenó que las fuerzas de infantería de marina que había en la zona alejaran a los competidores cuyos pozos adyacentes absorbían petróleo de las reservas de Elkhilk. Estos competidores, desalojados de sus tierras a punto de bayoneta, corrieron a los tribunales y destaparon así públicamente el escándalo de Teapodum. Tal fue el clamor que la administración Harding quedó arruinada. La nación entera se sintió asqueada. El partido republicano estuvo a punto de verse destruido. Y Albert B. Fall purgó su condena tras la reja de una cárcel. Fall fue censurado crudamente, censurado como lo han sido pocos hombres públicos. ¿Se arrepintió? ¿Jamás? Años más tarde, Herbert Hover dio a entender en un discurso público que la muerte del presidente Harding se había debido a la preocupación mental que sentía por la traición de un amigo. Cuando la señora Fall oyó esto, saltó de su silla, lloró, mostró los puños a su destino y gritó, ¿Qué? ¿Harding traicionado por Fall? No, mi marido jamás traicionó a nadie. Todo el oro del mundo no alcanzaría a tentar a mi esposo a cometer un delito. Él fue el traicionado. A él fue a quien crucificaron. Ahí está. La naturaleza humana en acción. El malefactor que culpa a todos menos a sí mismo. Todos somos iguales, de modo que cuando usted, o yo, nos vemos inclinados un día cualquiera a criticar a alguien, recordemos a Al Capone, a Dos Pistolas Crowley y a Albert Fall. Comprendamos que las críticas son como palomas mensajeras. Siempre vuelven al nido. Comprendamos que la persona a quien queremos corregir y censurar tratará de justificarse, probablemente, y de censurarnos a su vez. O como el amable Taft de decir, no veo cómo podía ser, haber procedido de otro modo. En la mañana del sábado 15 de abril de 1865, Abraham Lincoln yacía moribundo en el dormitorio de una pobre casa de hospedaje frente al Teatro Fort, donde Bott había tentado contra él. El largo cuerpo de Lincoln estaba tendido en diagonal a través de una vieja cama que era demasiado corta para él. Una mala reproducción del famoso cuadro La Feria de Caballos de Rosa Bonheur pendía sobre la cama y un mortecino mechero de gas daba escasa luz amarillenta. Cuando Lincoln agonizaba, el secretario de guerra Stanton dijo, aquí ya es el más perfecto gobernante que ha conocido jamás el mundo. ¿Cuál era el secreto de los triunfos de Lincoln en su trato con los hombres? Yo he estudiado durante 10 años la vida de Abraham Lincoln y dediqué 3 años enteros a escribir y repasar un libro titulado Lincoln, el desconocido. Creo haber hecho un estudio tan detallado y minucioso de la personalidad y la vida privada de Lincoln como es posible que haga un ser humano. Realicé un estudio especial del método de Lincoln para tratar con sus semejantes. ¿Se dedicaba a criticarlos? Sí, pues cuando joven en el valle Pagan Creek de Indiana, no solamente criticaba, sino que escribía cartas y poemas para burlarse de los demás. Y los dejaba en los caminos campestres, en la seguridad de que alguien los encontraría. Una de esas cartas despertó resentimientos que duraron toda una generación. Aún después de empezar a practicar leyes como abogado en Springfield, Illinois, Lincoln atacaba abiertamente a sus rivales en cartas que publicaban los periódicos, pero se excedió. En el otoño de 1842, se burló de un político irlandés vano y batallador que se llamaba James Shild. Lincoln lo censuró crudamente en una carta anónima publicada en el Springfield Journal. El pueblo entero estalló en carcajadas. Shild, sensitivo y orgulloso, hirvió de indignación. Descubrió quién había escrito la carta. Saltó en su caballo, buscó a Lincoln y lo desafió a duelo. Lincoln no quería pelear. Se oponía a los duelos, pero no pudo evitarlo, sin menoscabo para su honor. Tuvo la elección de las armas. Como tenía brazos muy largos, escogió sables de caballería. Tomó lecciones de esgrima. De un militar de West Point y el día señalado, él y Shild, se encontraron en un banco de arena del Mississippi. Después, dispuestos a luchar hasta la muerte. Por fortuna, a último momento, intervinieron los padrinos y evitaron el duelo. Ese fue el incidente personal más significativo en la vida de Lincoln. Resultó para él una lección de valor incalculable en el arte de tratar con los demás. Nunca volvió a escribir una carta insultante. Nunca volvió a burlarse del prójimo. Y desde entonces, casi nunca criticó a los demás. Una vez tras otra, durante la guerra civil, Lincoln puso un nuevo general al frente del ejército del Potomac y cada uno a su turno. McClellan, Pope, Bonsai, Hockey y Meade. Cometió algún trágico error e hizo que Lincoln recorriera su despacho a grandes pasos, presa de la desesperación. Media nación censuraba acremente a esos generales incompetentes. Pero Lincoln, sin malicia para nadie, con caridad para todos, conservaba la calma. Una de sus máximas favoritas era no juzgues si no quieres ser juzgado. Y cuando la señora de Lincoln y otras personas hablaban duramente de la gente del sur de los Estados Unidos, Lincoln respondía, no los censuréis, son tal como seríamos nosotros en circunstancias similares. Pero si un hombre ha tenido alguna vez la ocasión de criticar, ese hombre ha sido Lincoln, a buen seguro. Tomemos un ejemplo. La batalla de Gettysburg se libró en los primeros tres días de julio de 1863, en la noche del 4 de julio. Lee comenzó su retirada hacia el sur, en tanto que una gran tormenta inundaba de lluvia la tierra. Cuando Lee llegó al Potomac con su ejército en derrota, encontró un río hinchado, embravecido, imposible de pasar ante sus tropas, y un ejército unionista victorioso tras ella. Lee estaba como en una trampa, no podía escapar. Lincoln lo advirtió, ahí se presentaba la oportunidad, como enviada por el cielo, la oportunidad de copar el ejército de Lee y poner término inmediato a la guerra. Así pues, con un alito de gran esperanza, Lincoln ordenó a Meade que no convocara un consejo de guerra, que atacara inmediatamente a Lee. Lincoln telegrafió estas órdenes y envió un mensajero especial a Meade para instarlo a la acción instantánea. ¿Qué hizo el general Meade? Exactamente lo contrario de lo que se le decía, convocó un consejo de guerra en directa violación de las órdenes de Lincoln. Vaciló, esperó, telegrafió todas sus excusas, se negó rotundamente a atacar a Lee, por fin bajaron las aguas y Lee escapó a través del Potomac con sus fuerzas. Lincoln estaba furioso. ¿Qué es esto? gritó a su hijo Robert. ¡Gran Dios! ¿Qué es esto? Los teníamos al alcance de las manos, solo teníamos que estirarlas para que cayeran en nuestro poder y sin embargo, nada de lo que dije e hice logró que el ejército avanzara. En esas circunstancias, cualquier general podría haber vencido a Lee. Si yo hubiera ido, yo mismo lo podría haber derrotado. Con acervo, desencantó. Lincoln se sentó a escribir esta carta a Meade y recuérdese que en este periodo de su vida era sumamente conservador y remiso en su fraseología, de modo que esta carta escrita por Lincoln en 1863 equivalía al reproche más severo. Mi querido general, no creo que comprenda usted la magnitud de las desgracias que representa la retirada de Lee. Estaba a nuestro alcance y su captura hubiera significado, en unión con nuestros otros triunfos recientes, el fin de la guerra. Ahora la guerra se prolongará indefinidamente. Si usted no consiguió atacar con fortuna a Lee el lunes último, ¿cómo logrará hacerlo ahora al sur del río cuando sólo puede llevar consigo unos pocos hombres, no más de los dos tercios de la fuerza de que disponía entonces? Sería irrazonable esperar. Esperar, y yo no lo espero, que ahora puede usted lograr mucho. Su mejor oportunidad ha desaparecido y estoy indeciblemente angustiado a causa de ello. ¿Qué habrá hecho Meade al leer esta carta? Meade no vio jamás esta carta. Lincoln no la despachó. Fue hallada entre los papeles de Lincoln después de su muerte. Creo, y esto es sólo una opinión, que después de escribirla a Lincoln miró por la ventana y se dijo, un momento, tal vez no debería ser tan precipitado. Me es muy fácil, aquí sentado en la actitud de la Casa Blanca, ordenar a Meade que ataque, pero si hubiese estado en Getzburg y hubiese visto tanta sangre como ha visto Meade en la última semana y si mis oídos hubiesen sido honrados por los clamores y los gritos de los heridos y moribundos, quizá no habría tenido tantas ansias de atacar. Si yo tuviese el tímido temperamento de Meade, quizá habría hecho lo mismo que él. De todos modos, es agua que ya ha pasado bajo el puente. Si envió esta carta, calmaré mis sentimientos, pero haré que Meade trate de justificar sus actos. Haré que él me censure a su vez, despertaré resquemores, disminuiré su utilidad futura como comandante y lo llevaré a caso a renunciar al ejército. Y Lincoln dejó a un lado la carta porque por amarga experiencia había aprendido que las críticas y reproches a servos son casi siempre inútiles. Teodoro Roosevelt ha dicho que cuando, como presidente, se veía ante algún grave problema, solía reclinarse en su sillón y mirar un gran cuadro de Lincoln que había sobre su escritorio en la Casa Blanca y preguntarse entonces ¿qué haría Lincoln si se viera en mi lugar? ¿Cómo resolvería este problema? La próxima vez que sintamos la tentación de reprocharle algo a alguien, saquemos un billete de cinco dólares del bolsillo, miremos el retrato de Lincoln y preguntemos ¿cómo resolvería Lincoln este problema si estuviera en mi lugar? Mark Twain solía perder la paciencia y escribía cartas que quemaban el papel. Por ejemplo, una vez le escribió un hombre que había despertado su ira. Lo que usted necesita es un permiso de entierro, no tiene más que decirlo y le conseguiré uno. En otra ocasión le escribió a un editor sobre los intentos de un corrector de pruebas de mejorar mi ortografía y puntuación. Ordenó lo siguiente, imprima de acuerdo con la copia que le envío y que el corrector hunda sus sugerencias en las gachas de su cerebro podrido. Mark Twain se sentía mejor después de escribir estas cartas hirientes. Le permitían descargar presión y las cartas no hacían daño a nadie porque la esposa del escritor las desviaba secretamente, nunca eran despachadas. ¿Conoce usted a alguien a quien desearía modificar y regular y mejorar? Bien, espléndido, yo estoy en su favor, pero ¿por qué no empezar por usted mismo? Desde un punto de vista puramente egoísta, es mucho más provechoso que tratar de mejorar a los demás, sí, y mucho menos peligroso. No te quejes de la nieve en el techo del vecino, sentenció Confucio, cuando también cubre el umbral de tu casa. Cuando yo era aún joven y trataba empeñosamente de impresionar bien a los demás, escribí una estúpida carta a Richard Harding Davis, autor que por entonces se destacaba en el horizonte literario de los Estados Unidos. Estaba preparado yo, estaba preparando yo un artículo sobre escritores y pedía a Davis que me contara su método de trabajo. Unas semanas antes había recibido, de no sé quién, una carta con esta nota al pie, dictada, pero no leída. Me impresionó mucho, pensé que quien escribía debía ser un personaje importante y muy atareado. Yo no lo era, pero deseaba causar gran impresión a Richard Harding Davis y terminé mi breve nota con las palabras, dictada, pero no leída. Él no se preocupó siquiera por responderme. Me devolvió mi nota con esta frase cruzada al pie, su mala educación solo es superada por su mala educación. Es cierto que yo había cometido un error y quizá merecería el reproche, pero por ser humano me hirió. Me hirió tanto que diez años más tarde, cuando leí la noticia de la muerte de Richard Harding, la única idea que persistía en mi ánimo, me avergüenza admitirlo, era el reproche que me había hecho. Si usted o yo queremos despertar mañana un resentimiento que puede perdurar décadas y seguir ardiendo hasta la muerte, no tenemos más que hacer alguna crítica punzante. Con eso basta, por seguros que estemos de que la crítica sea justificada. Cuando tratamos con la gente debemos recordar que no tratamos con criaturas lógicas, tratamos con criaturas emotivas, criaturas erizadas de prejuicios e impulsadas por el orgullo y la vanidad. Las críticas acervas hicieron que el sensitivo Thomas Hardy, uno de los más notables novelistas que han enriquecido la literatura inglesa, dejara de escribir novelas para siempre. Las críticas llegaron a Thomas Catterton, el poeta inglés al suicidio. Benjamín Franklin, carente de tacto en su juventud, llegó a ser tan diplomático, tan diestro para tratar con la gente que se lo nombró embajador norteamericano en Francia. El secreto de su éxito, no hablaré mal de hombre alguno, dijo, y de todos diré todo lo bueno que sepa. Cualquier tonto puede criticar, censurar y quejarse y casi todos los tontos lo hacen, pero se necesita carácter y dominio de sí mismo para ser comprensivo y capaz de perdonar. Un gran hombre aseguró, Carly, demuestra su grandeza por la forma en que trata a los pequeños. Bob Hoover, famoso piloto de pruebas y actor frecuente de espectáculos de aviación, volvía una vez a su casa en Los Ángeles de uno de estos espectáculos que se habían realizado en San Diego. Tal como se describió el accidente en la revista Operaciones de Vuelo, a 100 metros de altura, los dos motores se apagaron súbitamente. Gracias a su habilidad, Hoover logró aterrizar, pero el avión quedó seriamente dañado, pese a que ninguno de sus ocupantes resultó herido. Lo primero que hizo Hoover después del aterrizaje de emergencia fue inspeccionar el tanque de combustible. Tal como lo sospechaba el viejo avión a hélice, reliquia de la Segunda Guerra Mundial, había sido cargado con combustible de jet en lugar de la gasolina común que consumía. al volver al aeropuerto, pidió ver al mecánico que se había ocupado del avión. El joven estaba aterrorizado por su error. Le corrían las lágrimas por las mejillas al ver acercarse a Hoover. Su equivocación había provocado la pérdida de un avión muy costoso y podría haber causado la pérdida de tres vidas. Es fácil imaginar la ira de Hoover. Es posible suponer la tormenta verbal que podía provocar semejante descuido en este preciso y soberbio piloto. Pero Hoover no le reprochó nada, ni siquiera lo criticó. En lugar de eso, puso su brazo sobre los hombros del muchacho y le dijo, para demostrarle que estoy seguro de que nunca volverá a serlo, quiero que mañana se ocupe de mi F-51. Con frecuencia, los padres se sienten tentados de criticar a sus hijos. Quizá el lector espera que yo le diga no lo haga, pero no lo haré. Solo voy a decirle que antes de criticarlos, lea uno de los clásicos del periodismo norteamericano, Papá Olvida. Apareció por primera vez como editorial en el diario People Homes Journal. Lo volveremos a publicar con permiso del autor, tal como fuera condensado en la revista Selecciones del Writer's Digest. Papá Olvida es una de esas piececitas que, escritas en un momento de sentimiento sincero, da en la cuerda sentimental de tantos lectores que termina siendo un trozo favorito. Desde que apareció por primera vez hace unos 15 años, ha sido reproducida, nos dice el autor, W. Livington Larned, en centenares de revistas y diarios del país entero. También se la ha publicado infinidad de veces en muchos idiomas extranjeros. He dado permiso para que se la leyera en aulas inglesas y conferencias. Se la ha transmitido muchas veces por radiotelefonía. Ha aparecido en revistas y periódicos de colegios y escuelas. Y dice así, Papá Olvida de Livingston's Larned. Escucha, hijo, voy a decirte esto mientras duermes. Una manecita metida bajo la mejilla y los rubios rizos pegados a tu frente humedecida. He entrado solo a tu cuarto. Hace unos minutos, mientras leía mi diario en la biblioteca, sentí una ola de remordimiento que me ahogaba. Culpable vine junto a tu cama. Esto es lo que pensaba, hijo. Me enojé contigo. Te regañé cuando te vestías para ir a la escuela porque apenas te mojaste la cara con una toalla. Te regañé porque no te limpiaste los zapatos. Te grité porque dejaste caer algo al suelo. Durante el desayuno te regañé también. Volcaste las cosas. Tragaste la comida sin cuidado. Pusiste los codos sobre la mesa. Untaste demasiado el pan con mantequilla. Y cuando te ibas a jugar y yo salí a tomar el tren, te volviste y me saludaste con la mano y dijiste adiós papito. Y yo fruncí el entrecejo y te respondí ten erguidos los hombros. Al caer la tarde todo empezó de nuevo. Al acercarme a casa te vi de rodillas jugando en la calle. Tenías agujeros en las medias. Te humillé ante tus amiguitos al hacerte marchar a casa delante de mí. Las medias son caras y si tuvieras que comprarlas tú serías más cuidadoso. Pensar, hijo, que un padre diga eso. ¿Recuerdas más tarde cuando yo leía en la biblioteca y entraste tímidamente con una mirada de perseguido? Cuando levanté la vista del diario, impaciente por la interrupción, vacilaste en la puerta. ¿Qué quieres ahora? Te dije bruscamente. Nada respondiste. Pero te lanzaste en tempestuosa carrera y me echaste los brazos al cuello y me besaste y tus bracitos me apretaron con un cariño que Dios había hecho florecer en tu corazón y que ni aún el descuido ajeno puede agostar. Y luego te fuiste a dormir con breves pasitos ruidosos por la escalera. Bien, hijo, poco después fue cuando se me cayó el diario de las manos y entró en mí un terrible temor. ¿Qué estaba haciendo de mí la costumbre? La costumbre de encontrar defectos, de reprender. ¿Esta era mi recompensa a ti por ser un niño? No era que yo no te amara, era que esperaba demasiado de ti. Y me día según la vara de mis años maduros. Y hay tanto de bueno y de bello y de recto en tu carácter. Ese corazoncito tuyo es grande como el sol que nace entre las colinas. Así lo demostraste con tu espontáneo impulso de correr a besarme esta noche. Nada más que eso importa esta noche, hijo. He llegado hasta tu camita en la oscuridad y me he arrodillado lleno de vergüenza. Es una pobre explicación. Sé que no comprenderías estas cosas si te las dijera cuando estás despierto, pero mañana será un verdadero papito. Seré tu compañero y sufriré cuando sufras y reiré cuando rías. Me morderé la lengua cuando esté por pronunciar palabras impacientes. No haré más que decirme como si fuera un ritual. No es más que un niño, un niño pequeñito. Temo haberte imaginado, hombre, pero al verte ahora, hijo, acurrucado, fatigado en tu camita, veo que eres un bebé todavía. Ayer estabas en los brazos de tu madre con la cabeza en su hombro. He pedido demasiado, demasiado. En lugar de censurar a la gente, tratemos de comprenderla, tratemos de imaginarnos por qué hacen lo que hacen. Eso es mucho más provechoso y más interesante que la crítica y de ello surge la simpatía, la tolerancia y la bondad. Saberlo todo es perdonarlo todo. Ya dijo el doctor Johnson, el mismo Dios, señor, no se propone juzgar al hombre hasta el fin de sus días. Entonces, ¿por qué hemos de juzgarlo usted o yo? Regla número uno, no critique, no condene ni se queje. Estuvo bueno, ¿verdad? No sé qué les haya parecido, pero a mí se me estaba quebrando la voz con esto último que leí, no sé si lo notaron, pero agradezco mucho que hayan estado aquí. Voy a dejar hasta aquí el live de TikTok si quieren preguntarme algo, estoy a sus órdenes. No se pierdan el siguiente video, regálenme su like y si no se han suscrito, hagan lo que están esperando para que no se pierdan ninguno de los nuevos audios. ¡Bonito día!